Acaba de una vez, de un solo golpe No quiero que me mates, poco a poco Si va a llegar el día que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Y siempre me gustó, pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Y ya después Que pasen muchas cosas Que estés arrepentida Que tengas mucho miedo Vas a saber Que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste Pero ya no hay remedio Y siempre me gustó Pa' que te vayas Oh 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 oh